Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us Aquí en Yondres GC Estaba tranquilamente jugando Among Us a las 3 de la madrugada En el planeta Polus todo estaba normal Por lo menos hasta ahora no veía nada extraño Y era de esperarse ya que estaba en modo libre Pero cuando llegué a Oxígeno vi a mi mascota triste Esto me partió el alma Lo más extraño es que aún no podía elegir a mi mascota Luego vi que se levantó y empezó a correr Y se volvió a meter a las alcantarillas Así que fui rápidamente a cambiarme el rol de impostor Y cuando llegué allí me metí a las alcantarillas Pero no fui a ningún otro lado Lo más extraño fue ver como salpicó agua aquí Es como si se tratara de una inundación en Polus O tal vez el impostor acuático estaba cerca Así que decidí moverme de un lugar a otro Con el único objetivo de ver si podía llegar a algún sitio O por lo menos rescatar a mi perrito Pero cuando regresé a Oxígeno vi al Silbón Estaba allí Esperando no sé a quién Pero yo no quería salir Ya que tal vez me iba a atormentar en esta partida O a lo mejor quería hacer un nuevo reto de Silbidos Luego empezó a hacer una extraña melodía Y el servidor me sacó del modo libre Lanzando el siguiente aviso Si quieres recuperar a tu mascota Únete a esta partida No entendía nada de lo que sucedía Pero de igual manera le hice caso Y me uní a esa partida misteriosa La cual no entendía nada de lo que significaba Luego vi que entré a Polus Y yo era el único impostor Pero no sabía contra qué impostor me iba a enfrentar esta vez Luego me dirigí a Oxígeno El mismo lugar donde vi a mi perrito por última vez Y estando allí decidí entrar a las alcantarillas Y luego sucedió lo inexplicable Vi como empecé a descender lentamente Pero estaba en el océano Luego llegué al fondo del océano Al inicio pensé que se trataba del nuevo mapa de Sumerjet Pero no era así En realidad estaba en un mundo completamente diferente El cual tenía como nombre fondo de bikini Estaba bastante confundido y lleno de miedo Así que decidí caminar por este extraño lugar Y vi la casa de Don Cangrejo Luego más adelante vi la casa de Patricio y Calamardo Y vi que tenía una tarea por realizar Así que la hice Pero vi la cara de Bob Esponja asomarse allí Y esto me dio bastante miedo Luego finalicé la tarea Y cuando iba caminando Vi que tenía que hacer una tarea en la casa de Bob Esponja No sabía si hacerla o no Así que decidí hacerle caso a mi intuición Y no la hice Entonces decidí caminar más adelante Pero vi el crustáceo cascarudo Y vi que tenía que preparar una Cangreburger En ese momento me emocioné bastante Ya que esta es una de mis tareas favoritas Así que hice la hamburguesa sin pensarlo dos veces Pero cuando la finalicé Vi que a mi lado estaba Bob Esponja Pero no se veía para nada amigable Por el contrario Lo vi bastante enojado Luego se fue por las alcantarillas Estaba muy asustado y lleno de miedo La verdad no sabía que se debía a todo esto Luego decidí seguir recorriendo el fondo de bikini Y vi la casa de Plankton La cual es un balde de carnada Que con solo verlo no me da buena espina Pero al llegar allí Vi que tenía una tarea disponible para hacer Al parecer tenía que preparar una Cangreburger Todos sabemos que el objetivo de Plankton Es robar la receta de Don Cangrejo Así que evité hacer esta tarea Pero vi que esto le agarró a alguien Quien misteriosamente saboteó el oxígeno Y aquí en fondo de bikini Todo empezó a temblar Estaba bastante asustado Así que no tuve de otra que correr Y cuando me alejé de ese sitio Vi que ya todo volvió a la normalidad Por fortuna para mí Pero luego pasó lo inesperado Vi a mi mascota triste Pero luego vi a Bob Esponja atrás de mí Y me atacó sin piedad quitándole la vida Y el servidor me saca de esta partida Lanzando el siguiente aviso No te vuelvas a aparecer por aquí O si no lo vas a lamentar Entonces tenía un dilema Ya que vi a mi perrito triste Y lo tenía que rescatar Pero a la vez me tenía que enfrentar Con Bob Esponja en su versión malvada Así que deja tu like Y comenta este emoji Si crees que le ganaremos A BobEsponja.exe Así que me llené de valor Y puse nuevamente ese código Y esta vez ingresé Inmediatamente al fondo de bikini Así que corrí rápidamente Hasta donde estaba mi perrito Pero lo vi moviendo la cola Junto a Bob Esponja Así que pensé que tal vez Ya me olvidó Y que Bob Esponja Es su nuevo dueño Entonces decidí darme por vencido Cuando de la nada Vi que sus ojos se pusieron rojos Y supe que en realidad Infectaron a mi perrito Y lo volvieron malvado Y entonces fui a buscarlo Pero vi que Bob Esponja Se metió a las alcantarillas Y desapareció con mi perrito Entonces yo fui a buscarlo A cada alcantarilla Que veía aquí en fondo de bikini Esperando a que saliera Pero no salió por ninguna Luego se me ocurrió Aliarme con Plantón Para que me ayude Acabar con Bob Esponja Y fui a hacer Una cangreburger Para que él supiera la receta Pero esto fue lo peor Que pude hacer Ya que esto hizo despertar La furia de Bob Esponja A quien le vi los ojos rojos Y finalmente Le dijeron una kill Y de inmediato El servidor me sacó Del modo libre Lanzando el siguiente aviso Te devuelvo a tu mascota Para que me dejes en paz Así que decidí ver Si era cierto Que tenía mi mascota Nuevamente Y vi que fue así Estaba conmigo mi perrito Y ya por fin Lo tenía de vuelta Así que comprendí Que traicionando A Bob Esponja Fue la única manera En la que pude recuperar A mi perrito Entonces le dije A mi novia A Tienesfer Y a unos amigos Para que se unan A esta partida El objetivo era Jugar tranquilamente A Among Us Pero de la nada Sucedió lo inesperado Escuchamos nuevamente Un misterioso silbido Y mi perrito Se fue corriendo Y no lo volví a ver más Y al rato Todos caímos Al suelo Asesinados Como si se tratara De una kill grupal Producto de la melodía Que hizo el silbón Así que entendí Que a ese aterrador impostor No lo habíamos derrotado Y cuando fui a buscar A mi mascota La vi Pero estaba triste Y no la podía usar Para jugar Esto fue sin duda Muy triste Amigos Espero que hayan disfrutado De este nuevo capítulo Donde nos enfrentamos A veresponja.exe Y logramos recuperar A nuestra mascota Pero tristemente El silbón No nos deja en paz Y tendremos que ver Si en otra aventura Logramos rescatar A mi perrito Amigos Si te ha gustado Este video Apóyame Suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita De notificaciones También dime en los comentarios Que otra invocación Te gustaría que haga Aquí en el canal Y los saludos De este video Son para Jonathan Mateo Santino y Magali Un saludo para Evan y su hijo Dante Piero Condori Un saludo para Daician Chundia Y su hermano Jean-Pierre Edwin Un saludo para Angie Méndez Y su hermana Aitana Maricielo Dara Un saludo para Julián David Y su hermano Cristel Soto Jimena Requena Un saludo para Valeria Y su hermano Matthew Maikelino Trolino Dromeyal Un saludo para Valentín Aguilera Y su hermano Alfredo Aguilera María Fernanda Salazar Omar Cris Molina Un saludo para Camila Y su hermano Eliam Ender Games Sebastián Flores Carlos Daniel Palumbo Un saludo para Diego Y su hermana Sofi Boyfriend Daira Yaretsi Un saludo para Antonella Y su hermana Evangelina Norma Ventura Rosy Huerta Rosy Huerta Jimena Duarte Derek Vergara Ciencia con Dana DJ Dalmata Luis M. Reyes Nicole Dania Gutiérrez Fatima Aguilar Dalila Muñoz Fans de todo Dinora Espinosa Tupede1958 Azul Ariadna Y Felipe Arturo Y si quieren que les mande saluditos en el próximo video No olvides suscribirte a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao